Conjugación. ¿Qué es la conjugación? Conjunto de formas de un verbo. ¿El tiempo verbal? ¿Y un tiempo qué? Aquí dice el conjunto de formas que sitúan la acción en el mismo tiempo y el mismo modo. Mismo tiempo y modo. Futuro del indicativo. Y futuro del subjuntivo. ¿Vale? Hay dos tipos de verbos. Los simples y los compuestos. Salad, ¿ustedes aquí? Esto te lo van a preguntar. Los simples que tienen una sola palabra. ¿Y los compuestos formados por dos palabras? Por dos palabras. Cuando te metas en más honduras, verás que hay de hasta de tres. Por ejemplo, ¿cómo he comido? Verbos regulares o irregulares. La raíz se mantiene. Irregular no se mantiene. Por ejemplo, comer es irregular. Porque el pretendo imperfecto no es comaba. Yo comaba. Yo comaba. Yo comaba. No. Es comía. ¿Vale? Y luego te empiezan a meter. Presente indicativo. Y luego te explican los valores que tiene cada tiempo. Los tiempos tienen distintos valores. Por ejemplo, el presente indicativo. Se puede usar con valor de pasado. Por ejemplo, el Madrid gana la Copa de Europa en 2013. Eso del año pasado. Pero está hablando en un documental de cuando la ganó. El presente, que es el normal. Y de mandato, el que me gusta a mí. Te sientes y te callas. El pretérito perfecto simple. Se emplea para hablar de acciones acabadas en un tiempo que consideramos totalmente pasado. Aquel verano vimos varias exposiciones. Ayer comí patatas. Ya he terminado de comer patatas. Las comí ayer. Fíjate si he terminado ya. Ya estarán hasta afuera. ¿Vale? Pretérito perfecto compuesto. ¿Para qué se usa? Son más cercanos en el tiempo. ¿Vale? Hacía una acabada que sentimos todavía como presente. Hoy he comido patatas. Todavía tengo el sabo de las patatas en la boca. ¿Vale? El condicional. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa el condicional? Posibilidad. ¿Para qué se usa? Llamaría. Si quisiera. Pero como no quiero, yo no llamo. ¿Qué más? Uy, lo de subjuntivo Esto sí que expresa en posibilidad Pero esto no lo dais tan Tan fuerte Si yo fuera, ese es subjuntivo Pero eso es cuando es deseo Lo de subjuntivo no lo dais tan Pero entonces lo tienes que aprender igualmente ¿Vale? Venga